hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de enter de gaño mi nombre es atox y aquí seguimos en el modo arco iris con la convicta vale pero esta vez tengo buenas vibraciones diréis cómo es eso digo es porque porque el obs no sé qué le pasa a veces que las letras como tengo la resolución a 4k porque soy muy guayona no sé por qué las letras a veces se ponen chiquititas y se ve muy mal vale las letras del obs que no tienen nada que ver con el juego en sí pero ahora están bien así que yo creo que eso me va a motivar a mí personalmente para que todo vaya bien vale vamos a ver qué nos da el primer cofre a veces está bien pero no nos volvamos loco a ver siempre podemos repetir iniciar un hasta que se nos salga algo bueno sabes no sería una mala opción de hecho lo voy a hacer ahora porque puedo como es gratis la run arco iris sabéis que de hecho es lo que nos pasó en la primera run sabes que esa es la que en la que digamos que al final pero fui muy tonto esta está bien pero no es una una game winning no es una mvp por así decirlo entonces me voy a poner los de esto en su sitio modo gamer esta es la prototipo y esta es la red no 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 esta es otra venga me voy a poner esta que no no tuve tiempo a usarla vale o sea no tuve oportunidad de usarla en condiciones pero es una pistola que es una pistola es un arma que te puede ganar una run vale empezamos vamos a decir que bien porque ya no tenemos que comprar llaves para ir al a ver el problema de un objeto como ese que osea de tener un arma potente en el modo arco iris es que depende mucho de lo que te toque en los siguientes niveles sabes hay que hacerlo señores no era eso no jajaja como se roda como se hay yo que no me acordaba de rodar vale también que te salga el basurín este influye mucho porque ese ya osea lo vas a conseguir a nivel máximo si o si vale y yo llevo eso y yo llevo eso tiene tiene maravilloso ojo 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 Me va a dar, ¿verdad? Me va a dar Tendría que haber cambiado de arma antes Pero es que no he estado yo muy rápido Venga, hombre Uy No me queda mucho por investigar Pero bueno, vamos a Ah, sí La habitación está, claro Cuidado, ¿eh? No quiero tontería yo a mí, ¿eh? No quiero tontería Lo sabía Lo sabía Que lo sabía Me dejé en la muerte, hijo de puta A ver, que si no podemos llegar al nivel Al nivel Al subnivel Como lo queráis llamar, ¿vale? No pasa nada Seguimos normal Porque también es verdad Que en el último vídeo Me mataron 20 millones de veces, ¿vale? Allí Así que a lo mejor La mejor opción es no ir No sé dónde está el Lo mismo se lo han cargado A menos que esté en la misma habitación O creo que se lo han cargado Pues muy bien Pues se lo han cargado No sé, vamos Más arriba no creo No tendrán los cojones De ponérmelo por aquí arriba O aquí incluso O aquí incluso Bueno, pues no hay nivel secreto Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ja! No hay, no hay No hay, no hay Pues vale Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Si le hago perfecto al boss Seguimos Si no le hago perfecto al boss Repetimos, ¿vale? Sé que no es lo que queréis Pero Pero oye Me da igual No hay ¡Gracias! ¡Tío, se me va el dedo, tío! No me parece muy justo que habiéndole hecho un Perfe Me... A veces está aquí, ¿no? No O nada, bueno, vamos Te digo que no me parece justo que habiéndole hecho un Perfe Mmm... Mmm... Solo me den dos créditos de hegemonía, pero bueno Que el mundo es así de mierda Vale, ¿esto qué es? Estas son las balas que a corta distancia hacían más daño, ¿no? Bueno, la BFG... Está bien, pero... Y estas son las balas explosivas Que también está bien Más gordas... Las que directamente hacen más daño ¡Gracias! ¡Pero Dios! ¡Ojo! Esto me ha dolido, eh Por favor, ¿puedes dejar de despegarla a todos los barriles? ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Gracias! Es que eso me cae muy mal Gracias ¡Todo listo! ¡Gracias! 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 Ah, espérate Vale, sí Me han bajado el cargador Eso es la pega de las balas gordas Bueno ¿Quién dijo miedo, no? Ah, espera, espera, espera Bueno, sí, da igual Buah Venga No ¿En serio, tío? Es que se me va el dedo, tío Se me va el dedo, joder Vale, vamos a seguir un poco más Sigo pensando que es Una pasiva muy buena, eh Aunque te bajen los cargadores De las armas Vaya Vaya Maravilloso Casi me hace doble daño, eh Porque Me hubiera tirado, eh A buenas horas Oh, nunca voy Aunque creo que no me... No sé si me puede dar algo, no Creo que no Obviamente nada, pero bueno No podemos buscar la habitación secreta, eh Digo con el fogeo que nos han dado Yo que sé No sé si gastar en la esto O comprar un corazón Venga, dame lo... lo estás deseando, tío No Yo No 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 A ver, es gratis, ¿no? Pero bueno Toda la pinta de que va a estar aquí O no Pues nada Vamos a... Venga, voy a... Voy a aprovechar esto ahora que... Como solo uno, tío Que si Gant te guarde un montón Ahí, debería de gastar Por si acaso Ya ha sacado 300, oye Con la tontería También podría guardar dinero para el... Para lo de las 5 llaves Y los 240 de esto Pero ya voy tarde para eso A ver... Puede que tú Probablemente tú No, no, no No se lo quiero Lo podría dejar ahí Y si me hacen daño ir a por él Pero se me va a olvidar Así que todo No quiero contería, ¿vale? Sí, podría haber hecho viajes rápidos La habitación más triste, por Dios Me han dado otra vez Hostia, el balón Me parto, tío El balón, he dicho, ¿sabes? Que no puedo con la torreta, coño Podría usar esta, pero bueno, da igual Solo tiene uno, ¿no? Hay que estar atento, ¿eh? Porque es que no lo voy a ver No me gusta esta habitación ¿Te imaginas que te dan Que te dan un golpe Y explota el globo Por favor Que basta Toma nada, por ahí Ya se está empezando a resentir esto Joder 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 Allison Joder Joder estoy en la mierda voy a tener que cambiar por lo menos la escopeta no para el otro lado por favor arriba se quema el tanque maravilloso no lo he visto no lo he visto que porquería es culpa mía que lo he hecho muy mal en este nivel esta no está mal esta es un meme andante no pero es que es que no es un arma para ganar está bien para habitaciones y demás pero no es un arma para ganar y más porque hay que cargarla y yo para cargar las armas cargadas ya lo he visto que la lioparda esto huele esto es muy bueno hay que hacerlo si te sale la especie tienes que hacerlo más que no por lo que ya os he comentado aparte de por los memes porque porque existe la posibilidad de que si has consumido la especie al romper un sobre un sobre iba a decir madre mía al romper un cofre que te salga especie y siempre es un plus podría ir ya por eso me olvidaba que la escopeta no tiene puto alcance no tiene Venga ya, hombre No, tío, por la... Tengo que hacerlo por la estesia, tío Pero me ha doliado un montón, eh Que le he dado, tío, le he dado Y no me cago Venga, por lo menos Sácame la habitación secreta, ¿vale? Pues nada, pues que te den Vente pa' acá Mueve, eh Mueve Lo he hecho a posta porque sabía que me ha pillado un corazón entero No sé, penséis que... No, eh Pero la verdad es que la puntería se nota muy huevo, tío Y más, como digo, con esta mierda de arma Y la velocidad es un plus, eh También, eh No, muy bien Y el daño, pues... Es verdad, que bien Por favor, ya vale, ¿no? Cuidado, que... Tengo que dejar otra vez sin barrigo Tengo que dejar otra vez sin barrigo Me podría ir ya, pero... Cuidado No me hagas cosas de verdad, eh Odio Coño Bastante bien que me venan, la verdad Bueno, ya está bien Ahora sí vamos al secreto, ¿vale? Podría comprar una llave, pero bueno A ver, siempre ahí puede haber puertas y demás Por ejemplo, la de aquí, ¿no? La del... La del sitio este Eso Necesito un arma, pero es que... Raro que no me haya salido la especie, eh Esta es que se gasta muy rápido, tío No, la voy a pillar, porque... Por favor Hay que pillar los carteles, tío Por favor No me gustan nada estos bichos, tío No me gustan, pero nada, eh Son muy inestables Ya se le, en verdad, eh Ya se le, en verdad, eh cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí no, 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 no te voy a usar la escopeta me voy a usar la escopeta me la compro me la compro ya ¿Este arma encantaba? No Es que como decía No sé qué mierda Es el poder de la amistad Digo, a ver si va a encantar Y es más un arma para usar en... A ver Toma, patín, ande Buah, qué bien Buah, estos son los niveles... Está gol Pero qué pasa, por Dios Matadme, eh Lo iba a decir, matadme ya, por favor No puedo, de verdad No puedo, de verdad, que no puedo Gran calibre, ladrón de alma No tengo nivel Una puntería, de verdad Es que duro es este Que me vamos liando, eh Por favor, no voy a caer No te pase tú Tampoco, eh Lo peor es que no sé qué hace ese arma Tiene pinta... Lo podemos mirar, ¿no? Lo podemos mirar, ¿no? Lo podemos mirar, ¿no? Esta mincha de cubierta de marcas Divida y separa el espíritu del cuerpo Me da que esto no es para... Para voces Pero bueno No sé, lo que voy a hacer Un insta-kill a un boss, ¿no? Eso no querría perdérmelo No me ha dado No sé por qué no me ha dado, eh Siempre espero ver al muñequito ahí Empezar a moverse, pero... Que va, eh Me dan donde más me duele No, no, no Me toquen las mesas Me toquen las mesas, oye Cuidado Ya está Ya me quedé sin Te mereces que tercerce en el alma, hijo de puta Por favor Creo que ya me crucé con el barril, ¿verdad? Juraría que me lo crucé ya Lo mismo, ¿no? Y estoy haciendo el polla, pero... No descarto ninguna posibilidad No, 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 no... Que lo han podido destruir en cualquiera en el momento. ¡Coño! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué pasa, hombre? No. Este arma no me va a valer para el boss, ya os lo digo. Aparte, cada disparo gasta 6 de munición por algún motivo. ¡Qué ocurre! A ver, lo mismo hace daño, ¿no? ¡Ah, muy bien! ¡Ah! No sé qué hace eso, pero vale. Bueno, pues nada, habrá que ir a comprar una llave porque no soy digno de que me den una segunda llave. Ya sé lo que estáis pensando, pero... Va a ser nuestro último intento, ¿vale? Si por lo que sea no conseguimos nada y morimos como cobarde... Cambiamos de tercio, ¿vale? No sé qué es esto. No sé si he tenido suerte o no, pero... No sé si he tenido suerte o no, pero... No sé si he tenido suerte o no, pero... Muy bien, maravilloso. 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 Un día más para contarlo. Barril de agua. Pero tu hermano no. No sé cuánto... Cuántos de estos de capa tienes que matar para... O sea, salvar. O no matar, más bien. Para desbloquear al otro, tío. Pero... No deben de ser muchos. Porque las probabilidades son bajas. O sea, de que salga ya lo habéis visto. Pero... Pero creo que serán 5 o 6, supongo. O incluso 3, pueden ser, vamos. No, no. ¿Qué tal? Buah, mi amigo, respollo. No ente para acá anda. Que más de un poquito. Ahora sí. Lo tengo que matar. es que soy idiota tío es que me merezco todo lo que me pase de verdad me da un corazón y medio ya me podéis dar una llave pero vale me miro una llave a ver a ver cabezón yo te abro pero es que de verdad no empieces con ay vamos que me quedo puedo sacar algo un poco pero puedo sacar algo de dinero ya está creo que he sacado uno pero bueno me he curado gratis también bueno gratis lo he entendido es sano venga por favor solo tienes que darme un objeto muy bueno solo pido eso es que no pido tanto tío de verdad esto que era balas rebotadoras o balas eléctricas es que no me acuerdo esta era muy buena pero bueno me puede ayudar si es que lo ves es que son cagada tras cagada tío si es que no no puedo evitarlo pero no me la voy a jugar no me la voy a jugar yo me Starté ya me 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 Gracias. 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 ¡Muy bien! ¿Pero por qué eres tan idiota, tío? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me duele el pecho. Una más. ¿Cuántos créditos tengo, tío? Me habré conseguido. 35. Mira, si eso es lo mejor que tienen para darme, ahí se van a quedar, ¿vale? Para colmo, del enemigo que tenemos que cazar no me ha salido ninguno, tío. Ninguno. Nada, tío. Vamos a probar en la siguiente run con otro porque... De verdad, ¿eh? 64. Mejor que tengo huevo. Joder. No me gusta ninguno. ¿Esto qué tiene? Casey... Vale, es un cañón. No, vea. En fin... Ehm... Venga, vamos a probar... Room normal. Sí, ese era el más... El que... Este es el modo de desafío, ¿verdad? Este es el modo de desafío, ¿verdad? No... El que... Todo es el modo de desafío, ¿verdad?